Hola gente de Youtube, espero les guste este creepypasta, les pondré una meta de mil likes, por cierto, la parte 1 de este creepypasta estará en el canal de Brogdl, link en la descripción, tienen que ver ese video para que puedan entender este, sin nada más que añadir empecemos. Después de que el juego se me craseó, decidí volver a entrar al juego, pero en vez de aparecer en la casa de CJ, aparecí en el inframundo de nuevo, eso se me hizo completamente extraño para mi. Lo peor de todo, es que las gráficas del juego se cambiaron, el mod que tenía de gráficas se desactivó, y la ropa de mi personaje igual se cambió, cuando salí del estacionamiento en el que estaba, vi que era el inframundo del motel Jefferson, algo que se me hizo completamente extraño, ya que la única manera de estar en ese inframundo, es entrando al tragaluz que hay en el motel Jefferson, pero bueno, decidí ir al lugar que tenía señalado en el mapa, y me tope con la sorpresa de que había puertas en el lugar en el que estaba, eso se me hizo completamente extraño, así que me decidí a explorar la parte que me señala el mapa, después vi que había una puerta y un checkpoint rojo, así que sin pensarlo dos veces, me decidí a tratar de ir a ese checkpoint rojo, pero había como un pared invisible que me impedía entrar, así que rápidamente sin pensarlo dos veces, me puso el truco del jetpack y decidí ir a ese punto rojo para ver que ocultaba. Cuando entré, en la puerta que estaba al lado del checkpoint, salió mi novia Dennis, eso se me hizo completamente aterrador, ya que mi novia Dennis estaba en el inframundo, estaba muy asustado, así que me decidí a agarrar el jetpack, y ver si las otras puertas que habían se podían interactuar. Después de ver que no podía entrar, me decidí a activar el menú de trampas, un mod que tenía instalado para ayudarme en el proceso del juego, así que active el truco de que pueda entrar a todos los interiores, pero no funcionó, ya que después de activarlo, no me dejó entrar a las puertas. Después, no sé por qué razón agarré un arma que tenía en mi arsenal, y decidí matar a mi novia Dennis, para ver qué ocurría. Después de matarla, vi que no pasó nada, así que me decidí a suicidarme, ya que me di cuenta que no sucedía nada en ese lugar, así que rápidamente agarré un cohete y bombas, y me traté de matar. Después de haber matado, mi personaje apareció cayendo del inframundo, y tenía un marcador de tiempo en la derecha, algo que se me hizo completamente extraño, ya que no aparecí en el hospital como siempre aparece CJ después de morir. Después de haber caído, me di cuenta que estaba en el inframundo del motel Jefferson por segunda ocasión, así que me decidí a activarme la visión nocturna, y me decidí a explorar más a fondo ese inframundo. Pero vi que había una ciudad al fondo, así que rápidamente me decidí a ir a ese lugar para ver qué ocultaba. Una vez llegué, me decidí a explorar qué había en el lugar en el que, estaba, pero tenía una sensación rara, ya que sabía que iba a pasar algo malo. Después de haber explorado una gran parte de donde yo estaba, me decidí a ir a la carretera, pero el juego me puso una cinemática extraña. Música Después de lo sucedido el juego se me craseó, No entendía por qué pero después de haberse craseado, apagué mi PC y nunca volví a jugar ese juego. Bueno mis amigos, espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal para llegar a los 10.000 seguidores, y sin nada más que decir, les dejo con los saludos de este video. Música 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 Música